¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Vamos a centrarnos en este vídeo en el tablero de mercado, un tablero de dos salas a la antigua usanza, donde tendremos un montón de fichas, servirá como soporte y como organización de fichas, de maravillas, de mercado, incluso de ejército y más cosillas. Vamos a verlo de cerca. El tablero de mercado nos permite tener una visión rápida de los edificios que podemos construir lo que cuestan, las maravillas que podemos comprar o construir, las unidades y su rango, y por último el medidor de cultura, cómo vamos avanzando en la cultura. Vamos viéndolo por partes. Entonces, voy a empezar, me voy a saltar las maravillas en principio, y voy a empezar por la parte más común, que es la parte de los edificios. Tenemos un montón de edificios que vienen representados, ya os había enseñado, con fichas de dos caras, que pueden ser o no iguales por las dos caras. Voy a prescindir de las fichas, porque aquí se ve bastante mejor. Por lo que sí, vamos a centrar entonces el vídeo en esta zona. Ahora que lo veis un poco más de cerca, vamos a centrarnos un poco en los edificios y cómo funcionan. Decir que los edificios solo se pueden construir en las nueve, ocho, perdón, ocho casillas de las afueras de la ciudad. Si aquí está nuestra ciudad, podemos construirlos en las nueve casillas que tiene adyacentes a ella, digamos, lo que se llaman las afueras, ¿vale? Tenemos dos edificios particulares que son fichas, que son iguales por un lado que por otro, el puerto, fijaos, es igual por los dos lados, y el puesto comercial. Tienen una restricción. El puesto comercial solo se puede construir en desierto, nos lo dice aquí, ya aparece la zona desértica, y el puerto, lógicamente, solo en agua, ya aparece el agua detrás. Lo que quiere decir es que si yo quiero construir un puerto, aparte de pagar lo que cuesta, ya os lo indico, tengo que construirlo aquí o aquí, ¿vale? No puedo construirlo aquí ni aquí porque no son zonas de agua, ni puedo construirlo aquí ni aquí porque no están en las afueras de mi ciudad. Así que tendría que ponerlo aquí o aquí. Ojo, porque cuando ponemos un edificio en una casilla tapamos el recurso que tenía, pero no suele ser problema, porque yo aquí tapo uno de comercio, pero ahora esta casilla me genera dos de comercio y un martillo de producción. Por tanto, me ha compensado, me ha merecido la pena el cambio. O aquí lo mismo, tapo uno de comercio, pero a cambio recibo dos de comercio y uno de producción. Así que ojo con las restricciones de los edificios, donde se pueden y donde no se pueden construir. Vale, y el coste del edificio lo tenemos aquí. Tanto el puesto comercial como el puerto cuestan siete martillos, y tienen que ser por ciudad. Si yo tengo, vuelvo al ejemplo, mi ciudad, y quiero construir el puerto, necesito recolectar en sus afueras siete martillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me falta uno. ¿Cómo puedo conseguirlo? Bien, si ya tenía construido, por ejemplo, un puerto anteriormente, fijaos que ahora ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ya podría construir otro. O si es el primero, no tengo más, con un colono. Si yo tengo un colono en una zona como esta, que tiene un martillo, este colono extrae ese martillo para mi ciudad, para esta ciudad. Así que, así ya tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el del colono siete. Ya podría construir ese puerto, pues aquí por ejemplo. Vale, digo que los martillos son por ciudad, porque si yo tengo una segunda ciudad en otro sitio, no puedo juntar los martillos de las dos. Cada una produce sus propios martillos y con ellos tiene que pagar los edificios. Y hay otra restricción. Para poder construir un edificio, tengo que tener la tecnología investigada que me permita construir ese edificio. Vale, mientras no tenga esa tecnología, no podré construirlo. Pero normalmente todas las civilizaciones con su tecnología inicial les permiten construir algún tipo de edificio. Bueno, pues tenemos además otros con las mismas restricciones que son de zona. Por ejemplo, el taller, que por el otro lado tiene la mina de hierro, solo se puede construir en montañas. El granero, que por el otro lado tiene el acueducto, solo se puede construir en praderas. Y la biblioteca, que por el otro lado tiene la universidad, también solo en praderas. ¿Por qué tienen dos lados? Porque se puede evolucionar estos edificios. Yo puedo construir talleres que me cuestan 7 martillos, pero cuando tenga una tecnología, haya avanzado e investigado una tecnología mejor, me convertirá mis talleres en minas de hierro. Por eso tienen esta flecha de evolución. Todos los talleres que tenía automáticamente se les da la vuelta y se convierten en minas de hierro. Y a partir de ahora, si quiero construir, tendré que construir una mina de hierro que me cuesta 10. Lo mismo con el granero, que vale 5, y el acueducto 8, la biblioteca, que vale 5, y la universidad 8. Y luego tenemos tres más especiales, que son el cuartel, que por el otro lado tiene la academia militar, el mercado, que por el otro lado tiene el banco, y el templo, que por el otro lado tiene la catedral, que se pueden construir en cualquier terreno, excepto agua, cualquiera de ellos, pero tienen una salvedad, que es esta estrella. Las estrellas quieren decir que son edificios especiales. Solo se puede tener un edificio especial, el que sea, pero solo uno en cada ciudad, en las afueras de la ciudad, solo uno. Por tanto, si en una ciudad yo tengo un mercado, o un banco, una vez que evolucione, no podré construir ni un cuartel ni un templo. Vale, moviendo un poco esto, la parte de las unidades militares es bastante sencilla. Aquí ponemos esas cartas cuadradas que os enseñaba, y pondremos también, cada una en su tipo, por ejemplo, aquí las de artillería, aquí las de infantería, aquí las montadas y aquí las aéreas, y pondremos también la ficha de evolución militar. Por ejemplo, si tengo el jugador azul, estos que son los arqueros, los artilleros, los tendré en nivel 1. Me costará construir los 5 martillos, es decir, robar una carta me costará 5 martillos, y cuando yo juegue una carta en combate con ellos, tendré que, vamos a buscar unos artilleros, a ver, aquí tenemos unos, tendré que ponerlos, tendré que jugar con la carta por este lado, el lado 1, con lo cual tienen un potencial de 3. Sin embargo, si evoluciono una tecnología que me permite tener a los artilleros en nivel 2, ¿vale? Todos los que ya tenía son automáticamente de nivel 2, a partir de ahora me costará 7 crearlos, y todas las cartas que tengo de artilleros van por este lado. Ahora, en vez de 3, tienen 4 de potencia. Como veis, es una evolución bastante sencilla de entender y bastante potente. Volviendo al otro lado del tablero, las maravillas, la sección de maravillas, nos permite construir determinados edificios especiales que se representan con estas fichas que tienen las esquinas cortadas, se colocan aquí, y se ponen una serie de cartas, o las cartas de maravilla, que hay 4 en cada era. Por ejemplo, esa ficha corresponde al coloso. Tendremos siempre 4 boca arriba, y las demás aquí boca abajo. Y según vayamos construyendo maravillas, pues le daremos la vuelta a una nueva para ir colocando. Las maravillas nos permiten cosas bastante útiles. Se colocan como un edificio, ¿vale? Yo puedo colocar, si tengo aquí mi ciudad, puedo colocar la maravilla una vez construida donde quiera, y me otorgará una ventaja de arte. Pero además de ese punto de arte, me da algunas cosas que vienen en la carta. Por ejemplo, el coloso me dice, al comienzo del turno obtengo 3 de comercio. Es bastante útil. ¿Cuánto cuesta construir una maravilla? Aquí viene indicado en martillos. Construir esta cuesta 15, pero costaría 10 si tenemos la tecnología de forja de metal ya investigada. Con lo cual siempre es útil tener tecnologías investigadas para construir maravillas. Por ejemplo, los jardines colgantes me cuestan 15, pero 10 con ganadería. Y me permiten que al comienzo del turno construya gratis una miniatura en la casilla que contienen los jardines colgantes. Sería la que, en la propia casilla que los tiene. Una ciudad solo puede tener una maravilla, aunque siempre podemos destruir una que ya tuviéramos previamente para poner otra, ¿vale? Pero solo una maravilla. Y por último, la parte de abajo del tablero tiene la cuenta de cultura. Para la cuenta de cultura tenemos unas fichas. Cada civilización tiene la suya, que empieza aquí en comienzo. Y se podrá ir avanzando por este medidor hasta intentar llegar aquí, victoria cultural. Cuando lleguemos al final, habremos ganado la partida por victoria cultural. ¿Cómo nos movemos? Bueno, ya habéis visto que las ciudades nos permiten recolectar cultura. Las fichas que nos dan una columna de estas nos da un punto de cultura. Hay algunas casillas, también os las había enseñado, de maravillas naturales que nos dan también otro de cultura. Y además, la propia ciudad siempre nos da uno de cultura. Aquí, si nos dedicamos a la cultura, tendremos dos puntos. Uno por la propia ciudad y otro por la maravilla que hemos construido. Y esos puntos se representan con estas fichitas de cultura. Cada jugador irá almacenando las fichas que vaya consiguiendo y en un momento determinado del turno puede decidir cambiar esas fichas para avanzar una posición en el medidor. ¿Cuánto cuesta? Pues en la primera zona cuesta tres fichas de cultura poder avanzar una casilla. En la segunda zona cuesta cinco fichas de cultura y tres de comercio, que hay que descontar del dial. Y en la última zona cuesta siete de cultura y seis puntos de comercio. Y según avanzamos por este dial, al avanzar a una casilla nueva, recibiremos una carta de evento cultural. Si estamos en la primera zona es evento cultural de nivel uno. Si estamos en la segunda, evento cultural de nivel dos. Y si estamos en la tercera, evento cultural de nivel tres. Estas cartas las tenemos en la mano guardadas y nos valen para determinados avatares. Nos indica la carta cuándo podemos utilizarla. Solo podemos tener, en principio, dos cartas de cultura en la mano. Pero determinadas tecnologías nos permiten ampliar nuestra mano de cultura. Y eso cuando avancemos a una de las que tiene la columna. Cuando avancemos a una de las que tiene esta brújula o esta estrella rosa de los vientos, cogeremos una ficha de gran personaje al azar. Son estas fichas cuadradas, con unos pequeños mordidos, que nos revelará un tipo especial de personaje. Este gran personaje nos lo quedamos para nuestra civilización o podemos colocarlo en una casilla de nuestras afueras que no tenga agua. Eso sí, en cualquier otra. Funciona como un edificio, porque quitamos los iconos que hay allá debajo, pero ganamos lo que aquí nos indica. Por ejemplo, este nos da dos de cultura y uno de comercio. Además, la ventaja de los grandes personajes es que si necesitamos quitarlos para poner otro edificio, porque ya no tenemos más sitio, no los perdemos. Nos los quedamos en nuestra hoja y podremos colocarlo en un turno posterior en otra ciudad. Visto el tablero de comercio, debo decir que hay unas fichas que no tienen hueco en ese tablero. Hay que tenerlas a un lado aparte. Que son las fichas, fijaos, de desastre natural. Tienen dos caras, dos caras diferenciadas. Por un lado tienen una pradera sin nada, no tienen ningún símbolo, como todas las praderas. Y por el otro tienen un desierto con el símbolo de comercio que tienen todos los desiertos. Estas fichas entran en juego con algunas cartas de evento cultural y permiten desolar alguna zona, bien sea dejándola convertida en pradera o bien dejándola convertida en desierto. Colocaremos estas fichas sobre algunas losetas de terreno en una casilla concreta y de esa manera esa casilla dejará de producir todos los iconos que produce convirtiéndose en una inútil pradera o en un desierto que nos da poca cosa. Mañana vamos a empezar a ver las cuatro maneras, las cuatro estrategias para ganar el juego. ¿Qué componentes tienen que ver con ellas y cómo funcionan? No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.